En el mundo de la Eucaristía vamos a hablar ahora de las procesiones al Santísimo. Parte de las fiestas del Corpus se fueron cada vez más sofisticando y es así que llega un momento en el que se dan cuenta que sería muy solemne, bonito, sacar al Santísimo y darle una vuelta alrededor de la Iglesia. Al principio las primeras procesiones fueron dentro de los mismos templos y se le acompañaba con cantos apropiados. Luego se pensó en darle todavía más realce para que el Señor visite la ciudad. Y entonces se hicieron las procesiones externas, en donde se cubrían los caminos con pétalos de rosas o con pétalos de flores y se acompañaba al Señor con esos cánticos tan especiales que son pruebas de la fe de la gente. Estas procesiones se han ido en el tiempo haciendo cada vez más delicadas, más bonitas. Estas son festivas y se tienen en múltiples lugares. Algunas son muy famosas, algunas son más pequeñas y entrañables, pero en todas partes siempre hay como ese amor concreto por el Señor en la Eucaristía. Que eso es a lo que nos lleva el Corpus y eso es a lo que intenta esta manifestación de piedad ir. A que tengamos un cariño cada vez más intenso por el Señor que está realmente presente en las formas de la Eucaristía. Y es Min con Jesús América Latina.